Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea Esto es Radio Raw Blues Punto Castar, punto FM Transmitiendo desde el móvil En el infierno del blues, infierno de lluvia Nada que ver con el infierno de que hablan En la Biblia y otro libro sagrado, ¿no? Es un infierno húmedo Neblinoso Y la gente, pues, pulula Sin reconocerse bien Estoy al aire, en estudio Sí, Roberto, siga, siga, Roberto Bueno, Roberto, gracias Decía, estoy con Javier Gozman Quien es el editorialista de Blues Canta 40 para Radio Raw Blues ¿Correcto? Sí, soy Javier Gozman, ¿cómo le va? Bien, Roberto, ¿cómo están? Hola, Roberto Voy a hacer el editorial correspondiente a este programa Editorial de fin de año Acá en el infierno del blues El blues canta 40 Corporation Dentro del blues hay un tema Que repite y repite Como una mala comida Reclamo de larga data Incluso en época de vacas gordas Cuando el blues estaba más o menos de moda Y una franja de la población Sabía que el blues significa Antes que nada Música negra Black Music Nunca falta un teórico del huevo cuadrado Que sale con la nueva evolución del blues Nueva evolución O por qué es importante tal o cual Guitarista Blanco O Cómo influyó el rock en la formación del blues En Europa y Argentina Plus otros divagues Nadie niega la calidad de casi nada Hay músicos blancos que tocan blues con gran sensibilidad Siguiendo a sus compañeros de banda Y respetando los orígenes Me incluyo No soy imparcial Ni me siento menos Entrar en el tema del color En la música Resulta harto antipático Antipático Y lo haré Lo haré a través de la mirada de músicos negros Que se dedican a tocar blues Describiendo lo mejor posible Las cuestiones Inmanentes A este mundo injusto de porquería Como Cristo Como Cristo Empiezo con una parábola Empiezo Los blues son Agradables A casi cualquier Oído A casi cualquier oreja Campo auditivo Un día podría pasar Que esa deliciosa rubia oxigenada Agitadora de cintura Y protagonista De dos o tres propagandas De pasta dental Grabar una melodía cercana Al blues Los medios de comunicación Saldrían favorablemente Ante la novedad Con, bueno Sus cronitas de cartón Emitiendo frases hechas La nueva reina del blues El blues se renueva En el reggaetón Etcétera La señorita proseguirá Dando entrevistas Con frases hechas También Amo el blues Por su sensibilidad Las notas Expresan sencillez O algo así O algo así La próxima temporada Grabará un disco De otra cosa Hará otro clip Abordará Con igual superficialidad Cualquier ritmo Ligero Para marcar En punta Ante esta circunstancia Los fans Verdaderos fans Del blues Explotan de indignación Futean en la red social Protestan Cuestionan Las entregas De premios Maldicen El nombre De cualquier Pulano Promovido Por los medios De comunicación La parte Del periodismo Que se aburre Enseguida Exalta Al nuevo héroe Del sistema Al nuevo Mueven Una apuesta Fácil Al servicio De lo visual Del espectáculo Para atraer A un público Consumista Cuya atención Caduca Inmediatamente Eso tienen en común Tales comunicadores Y su público Ay, ay, ay Ay, 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 ay Cuando los músicos De blues Empiezan a ser Menores que usted Ya puede cantar Las 40 Ya puede El joven guitarrista Y cantante Afroamericano Marquis Knox Describe la escena Actual Con notable Claridad Marquis Knox ¿Qué dice Marquis Knox? Atención Atención Las plataformas De blues Son usadas Por rockeros Quienes pueden dar Dos hurras Hurras En el infierno Alrededor del blues Esta contaminación Cruzada Solo sirve Para sacar Del negocio A artistas negros Sabemos Fácticamente Que resulta Difícil A esta gente Los rockeros Parecerse A la cultura negra Auténtica Porque después De todo Blues Es música negra El sistema Está en su lugar Para promocionar Tales atrocidades Y blanquear Dije Blanquear el blues Damas y caballeros Knox Dice Marquis Knox Dice Blanquear Esto sería A ver Vamos a hacer La traducción Correcta Whitewash Dice Usa la palabra Whitewash Whitewash Término Que une La palabra Blanco Y lavar White Blanco Wash Lavar Se usa En contextos De albañilería Para blanquear Una pared Con cal Yeso Tierra blanca En el contexto De la artista Pop Que filma Propaganda De pasta dentífrica Podría ser Un blanqueo Dental Knox Debería haber Usado Whitening O whitener Sinónimos También Que blanquean Zapatillas Además de los dientes Sobre blanquear El blues En su contexto De mercado Me permito Estirar El elástico Pensando En los aspectos Sociológicos Políticos Y económicos Que rodean El desarrollo De una actividad De una actividad Blanqueo Y lavado De dinero Son la misma cosa Pero Lavar Es ilegal Blanqueo Es la vía Que inventó El sistema Para validar Algo Que está mal Hacen un blanqueo Cada tanto Porque El fisco Necesita Recaudar O hay una urgencia Social O un negocio A la vista En cuanto al blues En cuanto al blues Sea por evasión O misión Maliciosa O bueno O robo Encontraron la manera De lavarlo Sin promulgar Ninguna ley Un suceso Que por méritos Creativos Pertenece A la cultura negra A los morochos Las morochas Llevan el blues A un paraíso fiscal Y lo capitalizan Sin pagar Tributo de origen No todos Trabajan así Pero la parábola Es pertinente Punto y aparte Volvemos Volvemos A Marquis Knox Describiendo La acción Blanqueadora De la industria Blanqueadora ¿Quieres lavar la ropa? Acción Blanqueadora De la industria Que dice Marquis Knox Marquis Knox Promover el rock O rock sudeño Como blues Debilita el legado Tejido por nuestros ancestros Llama usted Pepsi Al doctor Pepper Llama Pepsi Al doctor Pimienta Extienden los blues Extienden a una mentira Porque la mitad Del género Del género Pertenece A otros géneros Es más fácil Explotar el blues Negando la representación Negra Esto Lo repito Para que quede claro Promover el rock O rock sudeño Como blues Debilita el legado Tejido por nuestros ancestros ¿No? Los afroamericanos Llama usted Pepsi Al doctor Pepper Extiende los blues A una mentira Porque la mitad Del género No pertenece a otros géneros Es más fácil explotar el blues Negando la representación Negando la representación negra Es notable Este muchacho Dan ganas de conocerlo Seguimos Seguimos Atención Atención Esta maquinaria Ha ido aceitándose Con el correr De las décadas Willie Dixon En I am the blues Yo soy lo blues Memorias En diálogos Con Don Snowden Expone la situación De la siguiente manera Escena Escena Dixon y Memphis Slim Salen de gira Salen de gira Con los artistas De BJ Records BJ Records En el afiche En el afiche Promocional Aparece como figura central Bárbara Dane Bárbara Dane Bárbara Dane Joven cantante Blanca Blanca y rubia La fontito De Dixon Con Slim En un rincón Memorias Slim Se quejó Se queja Veinte años Tocando blues ¿Y qué pasa? Ahora resulta Que las chicas blancas Mantienen vivo El blues Dixon Pragmático O moderador Piensa en los pros Y contras Una chica blanca Arrimaría público nuevo Observa las oportunidades Que pueden florecer Aflorar Pero, pero, pero Setenta años después El proceso blanqueador Sigue vigente Implacable La apertura No parece favorecer A los morochos Morochas Moroches Es como un trato De libre comercio Es como un tratado De libre comercio Entre un país grande Y un país chiquito ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué podemos hacer? Aquellos sabedores de lo injusto Del sistema Conozco Conozco dos opciones Conozco Atención Vivir saliéndose de la vaina Enojado Con la presión alta Denunciando el blanqueo del blues A los cuatro vientos Y ganándose antipatías O quizás O quizás sea mejor No hacer nada Nada Es totalmente satisfactorio Esta maquinaria Perjudica A los mismos músicos Que promueve Última parábola Última parábola Surgen nuevas revelaciones Del blues Atención Atención Los pálidos E inmaduros artistas Reciben exposición mediática Cuando todavía Están en el molde Después Evolucionan Evolucionan En el plano Plano musical Y estético Hay de todo Hay de todo Solo hablo de Estereotipos Estereotipos El arquetipo Antes tenían el pelo largo Al pasar la treintena De edad Se lo cortan Porque la calvicie Es un riesgo Estos guitarristas Promovidos por el mercado Ahora parecen reflexivos Abiertos A inquietudes De hombre mayor Detrás de ellos Viene corriendo Una nueva camada Blanqueadora De tu pez similar Se llevan puestos A garimur y a todos Los demás No queda casi nada Supervivencia Del más apto Más apto Para el mercado Los beneficiarios De la acción Blanqueadora del blues Son reemplazados Parafraseando Parafraseando Una letra Un blues viejo De Memphis Slim Que canta Memphis Slim Parafraseando Memphis Slim Tienen que volver A la madre tierra Quizá no me tengas siempre Quizá nunca sigas mi camino La madre tierra espera Hay una deuda que pagar No importa cuán grande seas Ni lo que piensas Que valés Cuando todo termine Habrá de volver a la madre tierra Tal vez seas dueña Tal vez seas dueña De media ciudad Dueña de diamantes Y perlas Quizá te compres un avión Y viajes alrededor Del mundo entero No importa cuán rica seas Ni lo que valgas Cuando todo termine Habrá de volver A la madre tierra Quizá tengas suficiente plata Para comprar todo lo que quieras No importa cuán grande seas Ni lo que valgas Cuando todo termine Habrá de volver a la madre tierra Esta es una letra muy alegre Música ligera Para cantarle a una novia A un amigo O a la sociedad toda A la sociedad esta Injusta Vamos Vamos estudio Vamos a la música A robarte